Bueno, saludar al pueblo esta mañana y estamos aquí como representantes del gobierno regional para poder escucharnos sus reclamos, sus críticas y las soluciones que se le pueda dar a nuestro pueblo. Es lo más importante enmarcar en ese tema, ¿no? Muy bien, señor Serrón. Me parece que ahí se dijo que usted logra el gobierno regional de Junín y en dos años probablemente usted le va a ceder el cargo a Fernandito porque usted se quiere enfocar en una campaña nacional. ¿Eso es verdad o no? Es totalmente falso, ¿no? Nosotros si adquirimos un compromiso con el pueblo es para realizarlos desde el primer día hasta el último día en que estamos facultados. Eso ha sido parte de la contracampaña, ¿no? Y por lo cual le digo a la vez a Fernando que no se alegre mucho. Ya. Que en ese caso, en ese momento no va a llegar. Señor Serrón. Le voy contando. Este video que acaba de observar usted es la entrevista que nos diera por primera y única vez en televisión el exgobernador regional de Junín, Vladimir Serrón Rojas. Para los que no la recuerdan, por cierto, ayer se ha cumplido exactamente un año, ¿no? Desde que estuvo en este canal y en este programa no volvió jamás. Ironías de la vida, ¿no? Ahí le preguntaba, yo, ¿es cierto que usted asumirá la gobernación regional y luego en los próximos dos años la cederá al doctor Fernando Fernandito, le decíamos aquella vez, para que usted pueda postular, ¿no? Tentar la presidencia de la república. Y aquella vez dijo, ¿no? Que ni sueña, creo que le dijo, ¿no? Las palabras exactas. Y ahí estaba Fernando que se reía. Cosas de la vida. No por la candidatura presidencial, sino por una sentencia. Ahora Fernando Orihuela Rojas es gobernador regional y no sabemos hasta cuándo le dure el cargo. El 17 se va a conocer de la decisión final de los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial que ven el caso de Vladimir Serrón Rojas. En tanto, el señor Orihuela está cumpliendo funciones. Esta mañana ha estado en Pichanaki, si no me equivoco, participando de las actividades y del desfile por los 42 años de creación política de este distrito. Pujante distrito en auge y en desarrollo. No porque su alcalde lo haya hecho, ¿va? Sino por su gente.